ah Se lleva arriba, animamos al centro que se pueda. Y el relax sigue, se va bien, le va a venir la pinta. Y le va a andar, le manda a un izquierdazo. Un derechazo, ahí está, un derechazo. Y le va a ir, cuidado. Y ya lo más que saca, que un buenito vuelve, saca todo el hecho. Estoy de por estar peleando por una muchacha. Y le va a estar ahí un pequeño, que me le va a pasar nada. Y él, no pasa nada. Y él, y él va a volver a dar un derechazo, se lea. El maravillado del país, así presenta. Así va a pasar un nuevo. Y le va a venir la pinta, me va a venir la pinta. Y él, 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 y ¡Vamos! ¡El tiempo, el tiempo! ¡Claro! ¡Claro! ¡El tiempo, los señores! ¡Se acuerdan de mi carácter!